Un soldado del destacamento militar número 4 fue capturado acusado de homicidio. Esta persona de nombre Rafael Alexander Díaz Santos es miembro del ejército, está de alta en el ejército en el destacamento militar número 4 y a él se le acumulan los delitos de homicidio agravado en perjuicio de José Alexander Martínez Portillo. El soldado fue capturado mediante un operativo, otros, dijo la corporación, fueron aprehendidos por diferentes delitos. La detención del señor Juan Domingo Caballero, ya es 72 años de edad, pero se ve el caso de que lesiona a un familiar sobrino de él y producto de la denuncia es detenido, verdad, por el delito de lesiones. Este reo pidió perdón a una familia por haber matado a uno de sus miembros. Dijo que fue accidental, mientras los demás también se defendieron. Perdón a la familia que les falté ese daño, al señor mío, por ser a compañeros míos. Fue accidente, el arma se disparó, no sé, fue accidente, no fue nada intencional. Entre los delitos hay homicidios, lesiones, portación ilegal de arma de fuego y violencia intrafamiliar, indicó el informe policial. El soldado, dijo el oficial de servicio, está resguardado en el DM4 de Gotera. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.